Finalmente, una moción del Grupo Municipal Popular proponiendo la solitud de incorporación a la red de ciudades por la bicicleta. Para su presentación, señor Enrique, tiene usted la palabra. Sí, señor Calde, muchas gracias. Bueno, pues una moción yo creo que amable, mucho más que las malas intenciones vistas en la anterior moción del Grupo Socialista. Pero, en cualquier caso, creo que una moción fácilmente asumible por todos. Hemos cuidado el texto de la parte expositiva sobremanera para que no nos pudieran denunciar sobre alaracas sobre la política de movilidad en la ciudad. Es, como ven, un texto muy integrador en el que se habla de la ciudad, no se habla ni de buenos ni de malos. Todos hacemos ciudad y este ayuntamiento en materia de movilidad lo viene haciendo desde hace muchos años. Tan solo hemos remarcado un hito importante en las políticas públicas del ayuntamiento, que es la aprobación del plan de movilidad en el año 2004, que es el que nos permite solicitar la incorporación de la ciudad a la red de ciudades por la bicicleta. Una red de ciudades que se creó en España hace poco más de dos años. El acuerdo de creación fue de finales del 2010, pero se constituyó en el 11, en el que están representadas 100 ciudades de España a través de 50 entidades, porque hay algunas entidades que representan a más de un municipio. Y entendemos que es el momento de contrastar la experiencia de la ciudad acumulada en estos años con otras experiencias en ciudades de nuestro país para seguir mejorando la movilidad sostenible en Valladolid. La propuesta es muy sencilla. Se pide la adhesión a la red, cumpliendo con los estatutos de la organización que se acompañan al texto de la moción, porque entendemos que se da cumplimiento, como es lógico, a lo que se exige en ellos. Y se ha hecho una pequeña plasmación, un resumen de los objetivos de la red, como ven ustedes, impulsar iniciativas para conseguir que el desplazamiento en bicicleta sea más seguro, intensificar la promoción de la bicicleta y desplegar su potencial, incrementar las infraestructuras para el uso de la bicicleta, defender el potencial de la bicicleta como vehículo silencioso, limpio, asequible y sostenible ante la opinión pública y promocionar el uso de la bicicleta como herramienta de movilidad alternativa al coche y a la moto en los desplazamientos cortos. Como digo, es lo que planteamos desde el equipo de gobierno, un espacio común para que todos sigamos aportando nuestras ideas de mejora de la movilidad y, en especial, de la bicicleta en la ciudad, y conscientes, además, de que participar en esta red no supone una carga excesiva a las arcas municipales. La cuota son 2.400 euros al año. Se ha rebajado incluso en los últimos tiempos debido a la situación económica. Entendemos que ese dinero estará muy bien empleado porque hay herramientas, como el registro de bicicletas, para asegurar la seguridad de los ciclistas, que se pondrá a disposición de la ciudad gratuitamente. Y creemos que ya solo con los productos que la propia asociación puede ponernos a nuestra disposición, está más que justificado ese montante de dinero que sería pagadero ya en el año 2014. No nos lo exigirían ahora en el 2013, a pesar de que nos pudiéramos incorporar a la red antes de finalizar el año. Y por eso pedimos su adhesión, su apoyo a esta propuesta. Gracias, señor Enríquez. Por un puesto de Izquierda Unida, señor Gustos. Sí, muchas gracias y buenos días de nuevo. Bien, en primer lugar, me permitirán medio minuto por alusiones, ya que el señor Enríquez ha recriminado al conjunto de la oposición, que no hemos hablado, ni hemos felicitado, ni hemos hecho un laudo ahí de la bajada del desempleo. Bien, pues le diremos desde Izquierda Unida que, efectivamente, siempre que baja el desempleo, pues es un motivo de satisfacción. Por tanto, pues bien está. Y, de hecho, deseamos que, a ver si no queda la legislatura, pueden ustedes recuperar la mitad del empleo que han destruido. Creo que sería una buena noticia, aunque ya que han destruido tanto, a ver si podemos ir recuperando. Y desear, de paso, que sea un empleo digno, que mantenga a las familias la posibilidad de tener una vida digna. Porque, claro, todo el mundo sabe que ahora mismo si hay una forma muy ágil de acabar con el desempleo, que es legalizar la esclavitud. Si legalizamos la esclavitud, acabamos con el paro rápido. Por tanto, vamos a intentar que el empleo que se genere sea mucho y sea digno de paso. Bien, dicho esto, y como siempre motivo de satisfacción, bien que baje el desempleo. Bien, a lo que nos trae. En la moción que se presenta, mi intención es hacer una única intervención, porque vamos a apoyar esta adhesión a las redes de ciudades por la bicicleta. Y, como muestra un poco de la voluntad que tiene Izquierda Unida de sumar esfuerzos, en lo que creemos que es una tarea importante en Valladolid. Que es mejorar la movilidad, haciéndola más sostenible, sencilla, cómoda, económica también. Por tanto, vamos a apoyar esta moción. También entendemos que puede ser una buena forma de acercarnos a alguno de los objetivos. Que se plantea a la red y, actualmente, las cosas como son, bueno, pues alguno de ellos no lo cumplimos suficientemente. Entonces, si estar aquí sirve para ponernos las pilas, pues, bueno, bien, no está mal. Bienvenido sea. No compartimos una parte de lo que dice el texto que fundamenta los acuerdos. Nos parece que es demasiado optimista con la realidad que vive Valladolid y con las políticas que este ayuntamiento está impulsando en el ámbito de la movilidad. Ustedes son conscientes de que cuando Izquierda Unida ha preguntado en la pasada comisión, por ejemplo, los planes que tenían para la semana de movilidad nos han dicho que, bueno, más o menos haremos lo de siempre. De hecho, en torno de bromas se nos dijo, bueno, pues, pondremos la pancarta de siempre. Pues, eso nos parece poco. Es una pancarta que dice que a ver si nos animamos a ir un poco menos en coche, pero, bueno, si eso ya otro día tal, ¿no? Bueno, entonces, eso nos parece que no es hacer una política de movilidad. No son acciones perdurables las que está impulsando el Ayuntamiento de Valladolid. Son acciones, entendemos, que demasiado puntuales. Por ejemplo, ¿dónde está la ordenanza ciclista? No está. Se nos dicen en repetidas ocasiones que no se somete a aprobación porque estamos esperando a la Dirección General de Tráfico, si no me equivoco. De acuerdo, de acuerdo. Pero poco nos cuesta hacer modificaciones en planes generales de urbanismo. Y estamos a punto, creo, de tener el próximo. Entonces, entendemos que hace falta un poco más de vigor y determinación. Está muy bien que el texto diga que se impulsará la bici con carácter preferente. Lo dicen ustedes y nos parece bien, ya que entendemos que por este orden ha de protegerse al peatón, la bicicleta, el transporte público y luego el transporte privado. Para que los ciudadanos sintamos que cada vez es menos necesario el vehículo privado porque tenemos caminos seguros para andar, seguridad para las bicicletas y una buena red de transporte público que cubra las necesidades. Claro que en ocasiones hace falta el vehículo privado, pero tenemos que intentar hacer que vaya siendo cada vez más prescindible y, por tanto, tenga un carácter preferente, pues, otro tipo de transporte más sostenible. Creo que ahí estamos todos de acuerdo. Pero, como digo, apoyamos. Votaremos afirmativamente esta incorporación, partiendo además de lo que decía la señora Enriquez, que es 2.400 euros de cuota anual. Nos parece que no es una cuota excesiva, se puede pagar. De hecho, nuestro voto afirmativo no va a ser un cheque en blanco y exigiremos que se cumpla parte de lo que dicen los estatutos que, amablemente, nos dejó el otro día. Es decir, promocionar el uso de la bicicleta, mejorar la seguridad, mejorar e incrementar infraestructuras, rediseñar espacios urbanos para que la mayoría de viajes pueda hacerse en bici o generar una buena red de itinerarios. Estaremos vigilantes en el cumplimiento de estos objetivos. Y estaremos vigilantes porque entendemos que pertenecer a una red o ser ciudad amiga de tal o cual cosa o tener un premio no se puede quedar en algo cosmético. No estamos para hacer paripés, los ciudadanos tampoco están para ello y quieren políticas serias y comprometidas. Esperemos que esto sea un paso para ello. Políticas serias que hagan, por ejemplo, que los dos últimos planteamientos que ha hecho Izquierda Unida en el último mes en el ámbito de la movilidad se pongan manos a la obra para solucionarlos. El primero, las vías de salida y entrada a Valladolid, para que sean más seguras. Ustedes saben que estas vías suponen un riesgo enorme para peatones y ciclistas porque hay pocas aceras, porque las aceras que hay o los acenes están invadidos por la maleza o porque los cruces son dificultosos. Sin duda hay que mejorar. Y el último ejemplo, lo decíamos hace un par de días, esa extraña vicicitud de la reducción por sorpresa del horario de varios puestos del nuevo servicio y el préstamo de bicis durante los días de las fiestas. Pensamos que hay que funcionar mejor, que hay que hacer que estos servicios, especialmente en momentos como las fiestas, en los que conviene reducir el uso del vehículo privado, como ustedes mismos han reconocido, entendemos que no hay que cometer estos errores en un servicio nuevo y que aún tiene que crecer. En definitiva, por nosotros, adelante, aplíquense en el cumplimiento de lo que pretende impulsar la red y ya ven que no compartimos todo lo que dicen y somos críticos, pero no tenemos la estrategia de rechazar porque sí las mociones de los demás, sobre todo si supone perder oportunidades para esta ciudad. Muchas gracias. Gracias, señor Gustos. Va a hacer un segundo turno, ¿no? El señor Gustos dice que no es para ordenar el debate. Entonces, cierra el debate el señor Enriquez. Sí, va a proponerlo ahora porque creo que lo importante es haber alcanzado el consenso y, efectivamente, seguir trabajando por la movilidad en la ciudad. Agradecer a la oposición el apoyo y, desde luego, refrendar nuestro compromiso con la movilidad sostenible por aportar algunos datos del nuevo sistema de préstamo de bicicleta pública. Estamos muy cercanos ya a los 1.500 usuarios. En agosto ha seguido subiendo el número de altas de los que se incorporaban al sistema. Ha habido 277 altas en el mes de agosto. Y, realmente, estamos viendo que está funcionando y siempre con la humildad de mejorar las cuestiones. Solo por aclarar un asunto, sí se avisó a los usuarios de las incidencias en el horario de seis paradas. Hay que tener en cuenta que el anterior sistema se interrumpía por completo en la ciudad. Este, en cambio, no. De las 28 o 29 paradas de las que consta, tan solo seis vieron reducido un poquito su horario y a sugerencia de la policía el viernes por la tarde. Por lo tanto, se pudo hacer lo que se hizo, que es poner carteles en esas seis paradas y informar en la página web de esa circunstancia. Ya digo, fue una mínima reducción de horario por razones de seguridad y por la afección de las casetas de la feria de día que se encuentran montadas justo, casi adosadas en esos seis puntos a las estaciones. Por lo tanto, como digo, no ha sido ningún error, sino una sugerencia de la policía, porque se estaban empleando, digamos, mal en esos momentos y simplemente procuraremos avisar antes del próximo fin de semana. Pero, como digo, felicitarnos todos por el acuerdo y emplazarnos a seguir trabajando por la movilidad sostenible que tiene premio para la salud de las personas y para la propia salud de la ciudad. Muchas gracias. Gracias, señor Reyes. Entiendo que se aprueba por asentimiento la moción.